Leticia en el Amazonas está llamada a ser la ciudad guardiana del pulmón del mundo y eso se logra con un adecuado programa de cultura ciudadana y hoy tenemos aquí a un protagonista que es impulsador de esta iniciativa Le doy la bienvenida a Juan David Duque que es desde Renova, que es un emprendimiento un gran impulsador de esta iniciativa, bienvenido a Negocios Juan, un gusto saludarte y un gusto estar aquí en el programa, la verdad que sí Cuando yo visité a Juan David en el Amazonas, pues lo bauticé el capas del emprendimiento haciendo alusión a ese personaje que ha sido fortaleza y además ha mostrado la imagen de Leticia y del Amazonas ante el mundo Ahora Juan David lo quiere hacer desde el fortalecimiento de la cultura ciudadana, desde Renova Inicialmente hablemos de qué es Renova Renova es una agencia de mentalidad y cultura que tiene como propósito superior Renovar la mentalidad y cultura de los colombianos Nosotros creemos que en el país la guerra más fuerte que hay es la guerra de pensamientos donde hay ideas que pueden destruir mucho nuestra mentalidad como colombianos que están navegando habitualmente en la información que consumimos Noticias que nos promueven más, el ver el error en el otro, los chismes que hay en las redes sociales Y para eso hemos decidido llevar a Leticia y Amazonas a ser una ciudad ejemplo en mentalidad y cultura a nivel nacional para el 2060 Siendo un ejemplo de convivencia, de pacifismo y ese es el reto que hoy tiene Renova como agencia de mentalidad y cultura Juan David, frente a ese reto tan grande uno va dando diferentes pasos hasta llegar al objetivo final Y bueno, ¿cuáles fueron esos pasos iniciales? ¿Qué ha pasado hasta el momento? La primera escuela que tuvimos fue que vinimos de toda la gobernación de Antioquia de llevar la cultura emprendedora para jóvenes en todo el departamento Y ahí llegamos a Leticia y Amazonas a hacer unos trabajos muy especiales creando el programa Caso Éxito en Cultura Emprendedora para Jóvenes según el Ministerio de Comercio Y ahí pasamos a hacer una réplica de ProAntioquia ya, llamada ProAmazonas Y posteriormente empezamos a trabajar fuerte de nuevo, programas con jóvenes, luego programas con empresas Y para esta última ocasión Juan, logramos llevar un proyecto muy importante para el territorio llamado Visión Leticia a la Alcaldía El cual procuró y logramos construir la visión de territorio a largo plazo La política pública de cultura ciudadana y la marca territorio Y con estos elementos que hemos construido estamos armando todo un plan de acción para llevar a cabo el plan de Renova, hacer esta ciudad un ejemplo de mentalidad y cultura Bueno Juan, y desde lo que han analizado, lo que han estudiado ¿Cómo es que se logra renovar la cultura, la mentalidad de las personas dentro de un territorio? Hemos aprendido dos frases muy contundentes La primera es, somos lo que creemos que los demás esperan que seamos ¿Qué quiere decir esto? Que para trabajar cultura y un territorio lo más vital es la identidad que tenemos acerca de las personas que convivimos allí Porque por ejemplo en un territorio como Antioquia donde hemos construido una idiosincrasia de que somos berracos, echados para adelante, muy vendedores y hemos vendido esa imagen para el mundo eso obliga a que nos comportemos así por medio de la presión social El principal reto que tenemos en Leticia es resignificar la identidad letiziana basándola específicamente desde sus fortalezas y que eso sea lo que la gente empiece a creer y a esperar de los mismos leticianos porque así mismo van a ser los comportamientos que se van a empezar a reflejar mucho más Ese como primer punto Y la segunda gran frase contundente que tenemos es Somos la música que escuchamos, la música que escuchamos, los contenidos que vemos y las conversaciones que tenemos Nuestro gran reto es renovar la información que los habitantes consumen las conversaciones y los temas de comunicación que la gente consume y por supuesto también los contenidos que la gente consume para que toda esa información que la gente tenga en su mente sea la que empiece a replicar en los comportamientos ciudadanos tenemos que mejorar las noticias que se están generando en el territorio los espacios de conversación, conferencias que se están desarrollando lo que se genera en las redes sociales y de esa manera creemos que vamos a empezar a tener cambios en las creencias y así mismo en los comportamientos cívicos Bueno Juan, yo creo que finalmente es importante que invitemos a más compatriotas a más gente, a más colombianos a que se vinculen a esta causa Bueno Juan, primero es contarles a todos que nosotros estamos buscando es crear una renovación de la cultura colombiana solo que hemos decidido trabajarlo por territorios y en este caso en uno de aquellos que tiene mucho potencial que es Leticia Amazonas y por eso queremos invitar a todos aquellos que queremos ver una Colombia con un pensamiento más fortalecido a que se sumen a esta causa y también aprovechar que estamos en una problemática grande que es el calentamiento global y apoyar la Amazonía, invertir en ella, apostarle a su recuperación es compromiso de todos Así que invitadísimos a que nos sigan en las redes sociales que aparecerán me imagino en la pantalla para que podamos hacer un gran movimiento y crear así mismo juntos un cambio grande para el país Juan David, muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante Muchísimas gracias a ustedes y a Negocios en TM por hacer este tipo de historias tan inspiradoras Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción